Hola profesor, buenas tardes, Sergio Valles de Grupo Imagen. Entendiendo que todo escenario es diferente, como todo es diferente en la vida, las cosas cambian, quisiera encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué un equipo querétaro cambia tanto? ¿Por qué el miércoles vemos un equipo que, frente a un conjunto que lo exige, uno de los equipos importantes, lo pone abajo, reacciona, se va adelante, lo empatan y saque el partido con buen fútbol, con llegada? Y esto es más que nada también para explicárselo al aficionado. ¿Por qué el domingo vemos otra versión? No digo que no haya habido esfuerzo, se corrió y se luchó. ¿Pero por qué tan disímbolo en escasos días? Eso es precisamente parte de las problemáticas que en ocasiones tiene el trabajo en equipo. El trabajo en equipo dependemos de todos. Si hay uno o dos que no funcionan, nos hacen ver mal de alguna forma. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser uniforme. La actitud es algo que a veces es complicado manejarlo siempre en una línea, digamos, de trabajo en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, ese es el aspecto humano que en un momento dado interviene constantemente en el funcionamiento de los equipos y evidentemente individualmente. ¿Cambia sobre la marcha del partido? Porque yo puedo pensar que se motivan antes del juego, se cambian, hacen una oración, la corra salen al partido. ¿Cambia en el momento del encuentro, profesor? A veces cambian, las mentalidades son distintas. El problema, por ejemplo, es cómo puedes introducirte tú en la mente de los 11 que participan. ¿Cuáles son las situaciones o circunstancias que ellos ven? Eso es algo que a lo mejor no se puede contemplar, no es algo tangible para nosotros ni para nadie. Entonces, siempre apelamos precisamente a la voluntad, a la actitud, a lo que cada jugador a lo mejor sabe resolver. En ocasiones lo puede resolver, aunque tenga problemáticas, lo pueden resolver porque la motivación es mayor y está concentrado y en ocasiones otras no. Entonces, eso es lo difícil de la ocasión que es trabajar con los grupos precisamente. O sea, es muy fácil hablar en un trabajo, por decir algo, cuando manejas, si eres solo en el tenis, dependes de ti nada más. Cuando bajes, automáticamente tú vas a bajar. Entonces, ya es el, no sé si es el físico, es la actitud, es la falta de motivación, lo que en un momento dado se pueda estar llevando. Gracias. José Luis. Robert, José Luis Jiménez, de Código de Noticias. Dos preguntitas nada más. Después de haber explicado todo esto que usted dijo ahorita, ¿no pensó que jugara en ese partido el equipo que jugó la Copa así como lo hizo en la Copa? No, estaba programado anteriormente lo que se venía haciendo con el primer grupo. Entonces, se le va dando movimiento y en ocasiones a veces se ve muy bien el segundo grupo que ha venido trabajando, como lo habíamos mencionado homogéneamente. Hay una plena confianza en todos los jugadores, eso es algo sin duda alguna. O sea, tenemos una confianza total en ellos, no hay, sabemos por los años a lo mejor ya de experiencia que los jugadores pueden cambiar en cualquier momento. Son situaciones, repito, son circunstancias que no las entendemos en ocasiones, por qué, esos cambios, pero es algo que sabemos que pueden pasar también. Por otra parte, ayer Tito Villeles hablaba de una autocrítica, que todos deberían tener autocrítica. ¿La suya cuál sería? Igual lo mismo, o sea, creo que siempre estamos semana a semana, en ocasiones, por supuesto que uno falla. A veces hay decisiones que no son las correctas por la confianza y por la credibilidad en lo que uno hace. Al final de cuentas, uno toma las decisiones de quiénes juegan y quiénes no juegan. Y eso es en base al trabajo, a lo que se ve en la semana. Y en la semana uno califica a los jugadores y de ahí toma las decisiones. ¿En la liga usted ha quedado de ver? ¿En la liga? En la liga. Dependiendo, va a depender de muchas circunstancias, ¿no? O sea, si me dices nada más por la cuestión de los puntos, puede ser que sí. Pero si lo ves desde otro ángulo, a lo mejor te puedo decir que no, que he quedado mucho también en el trabajo, en la producción, en los resultados. Entonces, habría que evaluar todo este tipo de cosas, ¿no? No nada más en la liga. Esto, al final de cuentas, la liga y la copa sigue siendo fútbol. O sea, y es lo mismo exactamente. Mauricio. Profesor, buenas tardes. Hace tres torneos y hace dos hablábamos, a esas alturas, de lo mismo. Hoy estamos hablando prácticamente de lo mismo, con la diferencia que hoy el plantel mantuvo su base. Y de estas dos incorporaciones que llegaron, que realmente sería una, ¿no? La de Lugo ya estaba bajando con el equipo. Hoy vuelvo a hacer una cosificación, profesor. Y además, al final del partido frente a Puebla, usted hablaba o argumentaba que algunos jugadores precisamente en su actitud no fue la mejor y que por ello pretenderíamos que haría cambios en relación a lo que dice la pregunta de José Luis Jiménez. ¿Haría cambios de jugadores de Copa ponerlos hoy en día? Claro. Esa es una de las posibilidades, ¿no? Por eso trabajamos, por eso hay una competencia interna. Y en esa competencia interna, pues, es una valoración permanente, ¿no? Como dije, en trabajos de la semana, igualmente con la cuestión de las participaciones que van teniendo durante los partidos, sea la Copa o la Liga. En el sentido de mantener esa misma base y con el compromiso de tener hoy una actuación diferente en este certamen, el hecho de que no estén dando los resultados, la presión entiendo debe aumentar. Siempre hay presión. Dentro de los equipos siempre hay una presión. Siempre. No es nada más por la cuestión de los puntos. Siempre los puntos se incrementan a lo mejor en ocasiones un poco más. Pero la presión siempre existe en el fútbol. Eso es ganar o perder. Al final, semana tras semana, se pretende hacer lo mismo. Finalmente, dentro de estas actitudes, profesor, y hablando que son parecidos los resultados anteriores con este, ¿podríamos pensar que hay una inconformidad o un descontento por parte de los jugadores o un falta de entendimiento del sistema que quiere evitar los efectos? No, yo creo que son situaciones, y repito, que se van presentando. Creo que si vemos, por ejemplo, hoy hemos recibido un gol. Esto habla que el equipo en el sector defensivo viene trabajando muy bien. Y si observamos hacia la forma del ataque, el ataque no ha producido. Entonces, nos falta algo, embonar algo, nada más. O sea, porque algo se está haciendo bien. Estamos dejando de hacer algo, que eso es lo que estamos en esa búsqueda, en combinación con lo que es el cuerpo técnico y con los jugadores. Al final de cuentas, que somos los que tendremos que resolver esta situación. En la situación en la que están actualmente en otros torneos, se han quedado en la orilla por dos puntos, dos puntos. ¿Esta situación que está viviendo hoy el equipo, ¿le podría llegar a pesar o lo contempla? No, todas las posibilidades existen. Al final de cuentas, creo que ahorita el líder general lleva seis puntos. Creo que en ese sentido estamos a cuatro puntos. O sea, creo que ahí es un parámetro para nosotros para pensar de una manera positiva. O sea, los equipos en cualquier momento se pueden levantar, agarrar una racha. El caso nuestro es ese. Sentimos que tenemos un plantel muy confiable como para poder resolver y mejorar. Que en cualquier momento lo podemos lograr. En cualquier momento. Si la defensa sigue trabajando de la forma como lo viene haciendo, ahorita el soporte, ahorita viene siendo el sector defensivo, evidentemente la respuesta va a venir en poco tiempo con los atacantes también. Profe, ¿qué tan bueno o más veces el torneo del fútbol mexicano, que bueno, en la situación en la que están ustedes y otros equipos que a lo mejor no han conseguido la cantidad óptima de puntos, a su turno te permite pensar en el guía y hasta en ser campeón? Pues ese es el sistema de competencia que tenemos. Eso, pero también, si tú me hablas de la competencia que existe en nuestro fútbol, es evidente que es un torneo muy fuerte. Que desgraciadamente a veces muchos medios de comunicación minimizan, o a lo mejor porque no le entienden, porque no se dan cuenta de la competitividad que existe dentro de los equipos, que el equipo más débil le puede ganar al equipo más fuerte. O sea, no hay, y acabamos de ver un resultado que nadie pensábamos que era chapas contra el equipo de Toluca, sin embargo ganó chapas. Entonces creo que la paridad de fuerzas es algo que en un momento hace que el torneo nuestro sea competitivo, que debemos estar en un 100% en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y en lo psicológico para poder responder de alguna manera. Buenos días, para preguntarle si viene el partido de Copa contra el de Chivas, y preguntarle si este Guadalajara es mejor que el que enfrentaban en la final del torneo pasado. Pues sigue más o menos con la misma plantilla, viene en una situación no muy grata para ellos también, le está costando también este inicio, como a muchos equipos, como, bueno, no para qué me meto con los demás, creo que, pero es prácticamente un, este equipo lo han reforzado al equipo de Guadalajara. Entonces el Guadalajara está reforzado, en teoría tendría que ser mejor, y sin embargo a lo mejor los resultados tampoco se le han dado. ¿Considera que debe hacer un marcaje personal a este pizarro? No, no, nosotros no trabajamos en base a esquemas de marcajes personales. Profesor, preguntarle, ¿cuál fue el motivo por el cual Camilo Zambezo no salió ni a la banca de Puebla, y también si en su esquema caen la anuncia de Zambezo y Tito Villa como titulares? Camilo no sabe porque estaba lesionado, eso es algo que a lo mejor ya lo deberían de saber, toda la semana pasada no trabajó por tener una lesión, y ya se incorporó a trabajar en esta semana en su totalidad, y que si cabe la posibilidad, por supuesto que cabe la posibilidad. Podríamos decir, hay que ver si se puede combinar perfectamente bien en las características para que puedan ser complementarios en estos momentos, y aprovechar los momentos realmente que puedan estar en su mejor forma para poder sacarles el máximo potencial. Lo que comentó hace ratito en relación a que era la fecha 3, que había equipos con 6 puntos, y que ustedes tenían 2, y que con un gol podrían, eso también lo escuchamos la temporada pasada, cuando se le preguntó que si estos puntos que está perdiendo hoy nos iban a estar al final, usted también dijo, es que la temporada que nos va iniciando hoy también va iniciando, ¿por qué? O sea, la afición ve con curiosidad ese discurso repetitivo, para allá van 3 temporadas que no califica una energía a los años largos. Yo creo que eso es algo importante, que a lo mejor ustedes como medio deberían de analizar siempre lo que pasa alrededor, y entonces ahí poder generar, las preguntas que ustedes a veces generan, el por qué a veces se llega a una circunstancia de esta. Entonces creo que también es parte de la cuestión informativa que ustedes deberían de analizar para saber el por qué. Porque al principio usted nos dijo que el país tenía todos los elementos para luchar en la Liga y en la Copa. Y estamos luchando, y el torneo no termina, apenas van 3 jornadas, como van todos los demás equipos, en circunstancias muy similares, o sea, a veces se hace un juicio demasiado corto, en el periodo de 3 partidos, se hace un juicio de que ya está fuera todo eso, los equipos pueden repuntar todos, cualquier equipo puede repuntar, no estamos hablando específicamente de Querétaro. ¿No tiene un solo gol? Bueno, pues hoy es la primera vez que no tenemos gol, es la primera vez. Anteriormente no me hicieron esa pregunta porque había gol, ahora no hay, ahora me hacen esa pregunta. Entonces yo creo que yo sé cómo a veces siempre se busca los aspectos más negativos en los equipos, y se busca, y se quiere encontrar alguna respuesta. En esas respuestas uno sí sabe a lo mejor el por qué. Y a veces hay cosas que nosotros tenemos que estar reservando, porque son cuestiones internas, ¿no? Los aspectos positivos que usted ve nos están representando los resultados. Bueno, pero se podrán mostrar más adelante, sin duda alguna. Eso es tener confianza en lo que tú haces. O sea, creo que eso es algo, es obvio, y eso pasa en todos los equipos. O sea, los equipos que llegan a veces en décimo lugar, en octavo lugar, son campeones. Y si tuviéramos el pensamiento, así como lo estás mostrando ahorita, evidentemente esos equipos nunca tendrían ninguna posibilidad. Y sin embargo sabemos que esos equipos que llegan pueden ser campeones en cualquier momento. ¡Adiós, siempre en la pelea!